Argentina reconoció la autonomía palestina como un estado libre e independiente dentro de las fronteras establecidas en 1967. Así lo afirmó el canciller del país latinoamericano este lunes. Argentina hizo un reconocimiento pocos días después de que lo hiciera otro país latinoamericano, Brasil. Un total de 104 países reconocieron plenamente al estado de Palestina proclamado en 1988. En cambio, casi inmediatamente Israel hizo un anuncio en el que lamentó la decisión argentina. El embajador palestino en Buenos Aires se congratuló e instó a otras naciones de la región a imitar la medida. Asimismo, declaró que reaccionando negativamente al reconocimiento, Israel contradice su pasado. Los israelíes contradicen lo que ellos dicen. Contradicen porque hablaban de que aceptaban la creación de dos estados, un estado palestino junto al estado de Israel, pero en el terreno están trabajando contrariamente a la creación de un estado palestino. Por eso, vemos ahora la reacción, la gran evidencia, esta reacción israelí al reconocimiento de Argentina como, a Palestina como estado. ¿Por qué tiene que Israel enojarse de este conocimiento si ellos, en el fondo dicen que ellos reconocen a la creación de un estado palestino? Jono, en la lista política opina que la decisión argentina de reconocer la autonomía palestina como estado tiene que ver con una estrategia palestina que busca que Israel se retire de su territorio. Creo que hay un reconocimiento simbólico muy fuerte, porque es una declaración política muy fuerte la del gobierno argentino de reconocer un estado independiente palestino. Si bien es cierto que el estado palestino independiente no existe, esto es uno de los problemas, la Argentina y Brasil están reconociendo algo que en realidad no existe como tal, no hay un estado independiente reconocido por Naciones Unidas, sino más bien una expresión de deseo por parte de los palestinos que ya en 1988 declararon simbólicamente la creación de un estado palestino. Creo que esto tiene que ver también con una estrategia palestina de forzar a los israelíes y a Estados Unidos de llegar a un acuerdo para que Israel se retire de los territorios que ocupa desde 1967.